¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. Muy buenas a todos, culés, ¿qué tal estamos? ¡Vamos! Voy a empezar este vídeo con una reflexión que hice ayer viendo el partido del Gamper, soy el culebrón Nico Williams, vamos a por ello. ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, hostia, que ya son minutos 23! ¡Vamos, hay que marcar! Por cierto, referente al tema del fichaje de Nico por el Barça, me parece que el Bilbao está haciendo ridículo, con esta operación, con este culebrón, o llámalo como tú quieras. Me parece que el Bilbao está haciendo un auténtico ridículo. Y voy a argumentar por qué. El Bilbao ha puesto un precio a un jugador, que en este caso se llama Nico Williams, de 58 millones de euros. Le ha puesto una cláusula. ¿Eso qué significa? Que está en venta. Resulta que el Barça le interesa fichar a Nico Williams. Y está preparado para pagar esos 58 millones o 60 millones de euros. Y ahora el Bilbao utiliza todo el juego sucio, todas las trampas, las manipulaciones para que el Barça no fiche a Nico Williams, que es un jugador que está en el mercado. Si en el momento de que Nico Williams ha renovado por el Bilbao, y el club vasco le ha puesto una cláusula, ya Nico Williams en ese mismo momento ya estaba en el mercado. Y no es el mismo caso que el de Kylian Mbappé. Porque he visto muchos comentarios, como seguido de redes sociales que soy, pues he visto muchos comentarios de muchos culés, si no culés, etcétera, Madrid, etcétera. Vamos, que es el mismo caso de Kylian. No es el mismo caso de Kylian. Kylian Mbappé no tenía cláusula de decisión. Kylian Mbappé no tenía precio. Y el Madrid y los Cabernarios llevan, o llevaban siete años faltando el respeto al PSG. Intentando negociar con un jugador, intentando fichar a un jugador con contrato. Y no tenía cláusula de decisión. Y no es el mismo caso. Es que no es el mismo caso que el de Kylian Mbappé. Porque Nico Williams tiene cláusula y tiene precio. Y el Barça no está haciendo nada malo. O sea, todos esos del Bilbao que entran a mi canal y a las redes del Barça, etcétera, a insultar y a echar mierda por todos los sitios, a salpicar caca por todos los sitios, es que no llevan la razón. No llevan razón. Tienen que echarle la culpa a su directiva del Bilbao. Le tienen que echar la culpa al presidente del Bilbao. Y a Nico Williams. Que se han puesto de acuerdo los dos en poner una cláusula de 58 millones de euros. El Barça aquí no tiene la culpa. El Barça simplemente le interesa un jugador y el Barça está dispuesto a pagar ese precio. Y lo quiere fichar. El Barça no está matando a nadie ni ha matado a nadie. No es el mismo caso que el de Kylian Mbappé, que no tenía cláusula. Kylian Mbappé no tenía cláusula de decisión. Y en Madrid faltaba respeto al PSG. Que no es el mismo caso. Poco de sentido común. Que no vamos echando mierda, insultando, sin saber nada. Ya sé que el escudo y tal, duele y tal. Pero hay que pensar un poco. El fútbol es así. Yo tengo este reloj y le pongo el precio, el 300, 500 o lo que sea, para venderlo. Pues uno que está interesado en comprarlo y está dispuesto a pagarlo, pues yo no tengo por qué cabrearme. Porque yo mismo he puesto precio a este reloj. Yo se lo puse. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué tonterías son estas? Que de verdad, estoy flipando. De verdad, estoy flipando con este culebrón de Nico Williams. Y luego hoy sacan un vídeo de hace una semana, antiguo grabado hace una semana, con Nico Williams con la camiseta de número 10. Con el dorsal 10. Grabado hace más de una semana. Guerra psicológica sucia con el Barça. Y hubieras puesto una cláusula de 1.000 millones o de 500 millones. Si tú no quieres vender, si yo no quiero vender a este reloj, pues le pongo, por ejemplo, el precio es de 100.000. Porque este reloj no vale 100.000. Pero si lo quiero vender, le pongo 300, 500, 600 o 1.000. Si a mí me interesa vender a este reloj, pues le pongo 1.000, 500, 800. Pero si le pongo 100.000 o 500.000, es que no está en venta. Estoy diciendo que este reloj no está en venta. A ver si entendemos un poco de fútbol y dejémosnos de hate y mierdas, y insultos y faltas de respeto. La culpa la tiene el Bilbao y el jugador que se han puesto de acuerdo y han puesto un precio, una cláusula asequible a todos los equipos de Europa. Y Nico no ha dicho no al Barça. Es mentira. Nico quiere jugar en el Barça, pero le están haciendo la vida imposible en Bilbao. Le están manipulando, presionando, presionando a su familia para que le presionen a él y digan no al Barça. ¿Pero por qué este hate, este escudo, tío? ¿Qué ha hecho este escudo? ¿Ha matado a alguien el Barça? Es que de verdad, es que me da coraje a mí también. Como aficionado del Barça, me da coraje porque es injusto. Es totalmente injusto. El Barça es la víctima aquí. Y el Verdugo es el Bilbao. Es el Bilbao el Verdugo que ha puesto la cláusula esta y no quiere vender a un jugador. Poniéndole un precio. ¡Hostias! Vamos a ver. Es que... Es que nos estamos volviendo locos o qué. En fin. Voy a seguir viendo el partido porque de verdad, de verdad, de verdad que me estoy calentando. De verdad. Pues bien, atentos a la noticia que te voy a dar ahora mismo. Que te va a sorprender. Nico Williams acaba de fichar por uno de los mejores clubes de Europa y del mundo. Sí, como lo estás escuchando. Nico Williams ya ha cerrado su fichaje por uno de los mejores clubes del mundo. La información que tengo es la siguiente. Nico ha cerrado su fichaje por el FC Barcelona. Pero no para este verano. Nico cerró su fichaje por el Barça o mejor dicho, también se puede decir de esta manera, el Barça ha cerrado el fichaje de Nico Williams pero para el próximo mes de enero. Nuestro Barça ya tiene el acuerdo cerrado con Nico Williams, con su familia, con su representante para el próximo mes de enero. Naturalmente el Barça va a pagar la misma cláusula que tiene en verano pero en enero él no va a renovar por el Bilbao, no va a cambiar esa cláusula y no le van a mejorar el contrato porque él no quiere. Nico solo ha hecho el sacrificio y ha aceptado jugar cuatro meses más en el Bilbao por su familia. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hará el Barça en esa posición que tanto flaquea del extremo izquierdo? Pues bien, el Barça lo que va a hacer es lo siguiente. El club va a fichar a un jugador en esa posición de banda izquierda pero cedido con opción de compra no obligatoria. Puede ser cualquiera. Puede ser Kingsley Coman, puede ser Rafael Leao o pueden ser otros. Pero el Barça en este caso el fichaje que va a hacer que lo va a hacer en esa banda izquierda que tanto flaquea que no tenemos a ningún jugador que puede desbordar en esa banda va a ser cedido con opción de compra no obligatoria. Así que esta es la información que tengo yo sobre Nico Williams y el Barça y lógicamente el próximo mes de enero que tampoco queda mucho quedan cuatro meses aproximadamente saldremos de dudas. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!